¡Suscríbete al canal! 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 Lo normal de cualquier juego de shooter. Este juego de shooter, la verdad, es hermoso. Porque, no sé, me encanta que sean plantas y zombies. Toda esa cosa. Toda la vaina. Ok, bueno. Mi amigo se cargó el cactus. Pompemos esto. Pompemos esto. Tiramos esto. Por si las moscas. Y veo uno ahí, veo uno ahí, veo uno ahí. Que ahorita va a salir. Ay, ay, cuidado, 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 cuidado. Ahí le damos, le damos, le damos. No le doy, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Muerto. No. Ay, LOL, ¿qué es un? Un cañón de gigantes tóxicos, ok. A ver, vamos a ir. No, voy a seguir con el atroperia, porque el atroperia es muy venaza. O sea, entre... Hay cuatro clases en este juego de plantas y zombies. En zombies hay soldado, hay ingeniero, hay all-star y hay científico. Me gusta más ir con los soldados, porque... pegan fuerte, pueden escapar rápido. El científico cura, pero... Es un tipo... Es un tipo escopeta, es más que el científico. ¿Qué más, chicos? Una planta carnivora, una planta carnivora, una planta carnivora, una planta carnivora ahí abajo. ¿Se lo comió? ¿Se lo comió? Se lo comió, ¿verdad? Sí, se lo comió, ¿por qué? La pared me interpu... Ostras, ok. ¡Muere! Demonios, se saltó, 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 saltó. Saltó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me siento violado. Me siento violado ahora mismo. Ok, se fue, creo. Si Dan solo le pudiera dar... Dale, está acá nomás. Gracias. Vamos perdiendo por seis. Pero igualmente podemos ganar, chicos. Yo posto una remontada épica, pero... A veces se me da bien, a veces no. Hace tiempo que no juego. O sea... Hace meses que no juego, la verdad, este juego. Me siento un poco triste, porque yo era bueno. Recuerdo que era bueno. Era muy bueno. Adiós... Muerto. Perfecto. Ok, justo le tiré a una mazucasa. A ver. Este... Hay un dron, hay un dron, hay un dron, hay un dron. Hay un dron, hay un dron, hay un dron ahí. Hay un dron ahí. Lo he visto, lo he visto. Ok, el dron se destruyó. Perfecto. A ver. Tiro esta cosa. Y tiro esta cosa. Y muerto. Y se muere este. Se muere este, se muere este, se muere este, se muere este. No se murió, no se murió. Ok. Tengo que saltar, tengo que saltar, tengo que saltar, tengo que saltar. Demonios. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Morí, 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 pero morí. Pero saqué racha de cinco. Ok, no importa. Racha de cinco, pero morí. Estamos a... Uf, nos van a ganar. Es que están, están, están muchetados estos, estos güeyes. A ver. Si le doy, sería perfecto. Muerto. No le doy, no le doy. Le doy, le doy. Perfecto. Le doy. Uf, uf. ¿Desde dónde atacan estos güeyes? A ver, si no hago nada me curo, a ver. Si no hago nada me curo. ¡Hostias! ¿Cómo me da? Me morí, morí. Morí por el fuego. ¿Cómo me dio? Perdimos, chicos. Perdimos. Primera parte del gameplay y perdimos. Es que simplemente me encanta cómo es este juego. Es que miren, es súper gracioso, súper todo, o sea. Lo voy a seguir jugando hasta que muera. Aunque a veces lo deje y todo eso. Bueno, perdimos por dos puntos. Como pueden ver, estos son los marcadores. Vamos a comprar cosas, dependiendo de la calidad. Tenemos 30.000 puntitos. 30.000 monedas, como el juego original. Vamos a comprar un sobre... Sobre... No, Brío Increíble nos trae cosas para personalizar. Sombras Legends of the Lounge. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, nos dan... Conjunto de panda. Bueno, esto es para personalizar. Personalizar. Estas son como que... Un poquito de mejoras. Esto es conjunto de mejoras para el centurión. Guantes para horno. Mejora más tiempo de recargar el centurión. O sea, de una clase de un zombie. Mejora la cosa. Esto es para invocar zombies en el modo caja de cementerios. También esto es para invocar zombies en el modo caja de cementerios. Esto es para personalizar. Estadística simplemente es como mis cosas. Mi tasa de derrotas 2,000. Jugadores derrotados 10. Me morí 5 veces. Mi máximo fue 5 veces. Tuve 9 impactos críticos. Tuve 4 resistencias de derrota. Y como pueden ver, es como que... Ah, bueno, ya les explico este juego. Pero es simplemente tremendo. Ahora, ¿qué mapa nos toca ahora? Después de esto ya cambiaré, supongo. Haré otro mapa tipo jardín de cementerios. Jardín de cementerios es el mejor modo para jugar acá. Porque demora. Es como que tipo enfrentamiento con el sal. Este es un simplemente derrotar por equipos. El que mate 50 gana y punto. Si revives a uno, le quitan un punto al enemigo. Se puede revivir en este juego. Cosa que es innovador. Bueno, para su época fue muy innovador, creo. Porque recuerdo que cuando traes este juego, no recuerdo si es un juego shooter que puedes revivir. Ahora sí hay como Fortnite en un nuevo cooperativo. Pero no, en este juego recuerdo que revivir acá era tremendo. O sea, recuerdo que yo jugué con un amigo. Con un amigo y como que a mí me moría. Y me decían, no, revíveme, revíveme, ¿por qué te vas? No, no me revivía. Y era mi chat. Ok, ahora somos plantas. Con las plantas me gusta ir con los alizantes. O que era solo cantos. Mi perro está tocando. Mi perro quiere entrar en mi cuarto, no sé por qué. Pero voy a ir con los alizantes de fuego. Porque. Ok, mi perro está ladrando a la vecina. Ok, mi perro sigue ladrando a la vecina. Alizantes de fuego es simplemente un alizante de fuego. Como en el Garden, perdón, en el Plant War Zombies 2. En parte de carne ahora no es tan bueno. O sea, no los usar bien. Si le doy. Ok, le di. Si le doy. Mueres. Mueres. No se muere. ¡Ay! Muere. 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 Pero, ¿pero qué? ¿Cuánto le queda de vida? ¿Sesenta y nueve? Ah, se habrá curado. Por esa razón no le daba. Ese es un científico. Tipo así, escopeta. Es un shooter. No, perdón, escopeta. No sé por qué hay que shooterme esa escopeta. Y se puede curar. Tiene habilidades para curarse. Todo el mundo tiene sus habilidades con L1, R1, triángulo. Muere, muere. A ver, R1 es para hacerme super veloz. Tipo hipervelocidad, hiperactivo. ¿Por qué no le doy? Muere, Ten. Muere, Ten, gracias. Estoy cuatro de vida, chicos. Tengo que quedarme aquí sin hacer nada porque si no va a morir. ¡Ay, mamá! Un zombie. ¡Muere! Sin que se da cuenta, no 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 se da cuenta. Uy, ¿quién no se dio cuenta? Estoy en medio de... Lo mato, 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 no, no, me mató, me mató, me mató, me mató. Bueno, ya, ya era de morir. Tiene una buena racha. Vamos a cambiar de clase. Vamos a cambiar de clase al girasol de fuego también. Girasol, flor de fuego, me gusta mucho. Hay mucha variedad en este juego. O, bueno, en el Garden Warfare 2 hay mucha más variedad, pero en este juego también había... Hay mucha variedad, muchísima variedad. Hay muchas clases, muchísimas. ¡Ostras! Vienen como pan caliente. El girasol es un tipo científico, puede curarse, puede curarse. ¡Ostras! Ok, aquí hay un científico. Es como un científico, pero no es una escopeta. Es como que tiene muchas balas. No tiene tanta vida, como pueden ver. O sea, acá los girasol tienen 100 de vida. O sea, los ancianos tienen 150, si no me equivoco. Los cactus tienen 135, creo. No sé, pero la cuestión es que la vida puede cambiar dependiendo de la planta que seas. Como pueden ver, hago poco daño. Hago poco daño, pero disparo muy rápido. Algunos tienen más balas, otros no. A ver, vamos a poner esa habilidad. Súper poderosa. ¡Ostras! ¡Muero! ¡Muero! Es que, güey. Yo lo vi, yo lo vi, pero... Lo malo de mis... ¡Ah, ok! ¡Me están reviviendo! ¡Woohoo! ¡Revividos, chicos, revividos! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Muere! ¡Ay, rayos! Me murió. Ok. Ok, la vez lo mataron, así que supongo que me van a revivir, ¿verdad? No, o sea, murió el güey. Se murió el güey. Ok. Seguimos porque, mira. La L1 lo que hace es tirar un rayo creativo a tus amigos para que se curen. Tipo así. ¡Wiii! ¿Te curas? El triángulo es un tipo... Me planto aquí y tiene un rayo súper poderoso. Cosa de canar, ¿eh? Y el R1 es para poner una flor para que nos curemos todos. ¡Vamos perdiendo por mucho, chicos! El otro equipo es muy fuerte. El otro equipo es muy fuerte. Tengo que admitirlo. A ver. Me queda una bala, en serio. Es muy difícil que la hagamos. Es realmente difícil que la... Sí, es imposible. Ya perdimos, chicos. Perdimos. Ok, vamos a cambiar de... Chaparra. ¡Chaparra, reíenme! ¡Chaparra, chaparrita! ¡Noooo! ¡Perdimos! ¡Wii! ¡Oh, morí! Perdimos por un montón, por 30. No me lo creo. Bueno, ya vamos a cambiar de modalidad.